Entro en el Discord de Vic en plan A ver, que no me dejaron en el puto chat ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que puedo ver su directo pero no me deja hablar en el chat Me pone que está conectándose al chat todo el rato Me han dicho que... Ah, vale, desde el móvil ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? No hay agua Y no, no hay agua No hay agua No le he atacado Uy, hay que estar ¿Qué? ¿Qué? Como lo diré, tío Voy a coger la vida, eh Espera, esperadlo, espera Yo iba a hacer eso, ¿yo? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuanto más lejos Bueno, bueno ahí, cuanto más lejos también creo Creo que son ambas. Yo es que me tiro lejos y después la disparo. Bueno, léelo, no sé si te lo voy a poner. Los enemigos cercanos reciben un 80% del dash. ¡Oh! ¡Oh! Me cago en 10 Hay que coger la vida, si no yo me muero Ven a ver que te hace todo el culo Ya te quito Tío Joder en el Twitch Ah bueno No Ah, what, ya estaba el minion Ulti de Poppy No se ha tirado el fear, ¿no? Porque lo he visto a tiempo No, no debería haberlo hecho De nada, Albert Madre mía, que te he salvado Si tenía yo barrera, no me mataba Pero si le he parado antes de aparecer Parguela No me hubiese matado Madre mía, me estoy volviendo un pro con los putos barriles No seré yo Jesucristo Salto Ahí está No Que me lo acerca Me mata Gracias real Bueno, vais a escuchar un directo, ¿vale? Es que lo toque con el móvil porque no me funciona El tweet De... de... La plataforma de Twitter y toda la mierda Vale No Misil, va Es que no les haces daño así Bueno, es que... Al este no le hago daño Al puerto este No, no me sale el nombre Justo Ok, perciane Lo siento Omo Oh la gana No me has cubierto Albert, que vergüenza No te has puesto en medio el camino, pues a ti no te hubiera mandado Vergüenza Albert, vergüenza ajena Oh, no me he curado No me sale ni un crítico, joder Justo Un 50%, si no lo habría matado Justo a veces limpiar Urgot Vaya, vaya Joder Me ha matado la rata ¿En serio? Me ha matado con tic del veneno, porque si no no me lo explico Joder, siempre está en medio el tío este Joder Es que huele tus misiles Ya te digo Cuida aquí Joder, el eco de Luden, el salpicamiento que hace Al ver a tu un W en el césped Va a tener bicho Bueno, ahora no Pero Pero cuando esto, por speed stick Joder 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 Me cago en la leche, que mala suerte Ha saltado justo cuando he hecho flash Me ha jodido la vida, tío, que suerte Anda ya Ya estaba muerto, porque salta para delante Aquí hay uno, Jorge Cógela tú y yo me curo contigo Madre mía No, saludos Hasta aquí No gana nada, tío, no me lo puedo creer Uy, la rata Cuidado el ecuilude que salpica a 20km Ahora tomo Muerto Barrera Ha muerto un enemigo Shh Tienen muchos cinturones Madre mía Dios, ¿os ha sido mi curación? Sí Yo le he metido la ult y todo y tú después Y yo le he metido la Q con la titánica y con todo Es que no lo he visto, porque es lo único que imagino que lo ha matado Y como si se ha tardado Dios, que poco culo, tío No sé 109 nada más Salta, salta Ha pillado ahí Se decía que sabía dónde iba a saltar El perroncio Ah, el puto Luden Vamos, Alberto Es una pasiva Nos matas a todos Vamos, Alberto Casi la penta No No Dios, no hagas la torretilla El Cristian, que no me cura Me cago en 10 No quiere que haga la penta así, el Cristian ¿Has visto? Yo la tenía esa huevísimo Eat good Pero tengo un support que no me cura A mí se curaba él Te han activado 35 pasivas y no te movías, tío Que corres a 2 mil por hora Me hago en la leche, merche No tengo más roto de yield la pasiva Se pone a correr como una condena La loca La chalacha, joder tío No te rías de los locos Ahí va la penta Ojo 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 Ni le has tocado Ni le has tocado Ni le has tocado Parece que ni lo haya tocado Mira, ahora va el real Oh El real mete más, eh Y atraviesa El real mete un huevo la ulti Joder Además que va full up, eh Si, si, si Si mete una W con la ulti Tiene que ser la tinta Uy, 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 uy Está muertísima Toma, eso he cojo a los dos Vamos Tengo ulti de seguir, 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 seguir Yo necesito curarme Que no llego, chicos Ven aquí, ratilla Velocity Ven aquí No me has curado, Gris Ya me confiaba en ti La verdad que no tenía bomba Alberto es la penta, eh Tío, me da esta rabia, Albert Tío, lo has tocado huevo No me hable ¿Qué tal? La última vez que se base Oye, mira, el labrino ¡Coge la cura! ¡Coge la cura, Viri! Mi padre ya me ha dicho Mira, aquí sí, aburrido, no le hacen nada en casa Empieza a comprar cojas ¿Recuerdas atrás? ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya dos! ¡Hostias! Estoy enviando el de caldón, tío Todo lo que es ejercicio en casa está agotado Mira, me dice mi padre Que se le está rompiendo La cosa a pelo Y están en Amazon todas agotadas Sí, todo lo de hacer cosas en casa Eso está agotadísimo Que me está todo agotado para cortarte el pelo Que dice, joder, la peña A ver, piensa que tendrá sentido Porque todo lo que te lo pueda traer Exacto ¡Pura a mí! No tengo aún, espérate, tranquilo Tengo ulti si lo necesito ¡Oh, me ha dado, tío! ¡Venga ya! Muero También El velcos que salpica Que no veas El velcos que salpica, que no veas Te guarde ahí salpicando todo Sí, 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 te salpica Cuando le coge el de un huevo La rata Ahí está, ahí la veo No, no, está ahí Ladrillo Hostia, podría haber comprado la última mejora del ulti Hay que ladrillo Que cabrón Hasta luego Me voy De cara, de cara al ulti de Velcote ¿Dónde está que voy a la muerte? Porque iba a calcular que terminaba antes Ya me he cagado la rata Ya está, no pueden Yo creo que los petáis Mata a Velcote Y que no va a botar a la copita Oh, el mía, doble curación Finish, ya solo queda esto Hay torres Ponle la bomba, Jorge Le ponen la bomba ahí Hola Que report que tienen, Jorge No se puede, chico ¡Suscríbete al canal!